mi gente de partes estar trucos miente que dios me lo bendiga a todos ustedes suscríbanse a este canal y activen la campanita bueno mi gente este es mi primera cuenta mi segunda cuenta que tiene 6.8 billones en partes estar ahí hay así que mi gente quiero que sepan que hay millones de party para regalarle a todos ustedes y les traigo un concurso de 50 millones de una vez vamos a ver qué tal el concurso es el siguiente será en mi canal de youtube aquí en todos los vídeos por ejemplo en los últimos vídeos que suba el último comentario de cada vídeo por ejemplo mira aquí este es el canal de donde dice la última partida el último comentario siempre le voy a regalar un millón en partes estar vamos a ver por ejemplo este fue mi último vídeo por ejemplo es una partida termine entró aquí el vídeo vamos a ver el último vídeo y por ejemplo aquí primo parties es el primo de la partida que le dice que le gustó mucho por ejemplo aquí en cada vídeo digo por ejemplo en el vídeo anterior el último que comentó fue primo parties se acaba de ganar un millón que me deje su número aquí y así sencillamente serán subo vídeo todos los días todos los días estaré regalando un millón así que si tú quieres ganarte este millón comenta varias veces porque no sabes a la hora en que yo voy a hacer el vídeo y tú puedes ser ese gran ganador dile a tus amigos que se suscriban a este canal y que hay millones para todos ustedes ya voy a regalar todos estos millones que están ahí me voy a quedar con solamente un billón voy a regalar alrededor de cinco billones para que nadie se me desencante del juego y aquí el primo parties se acaba de ganar su primer millón que es el primo que dice la partida que le gustó mucho vamos a ver y a mostrarles a ustedes quiero que vayan también a su canal y se suscriban allá miren para acá la partida que les gusta que usa lo más la otra voy allá a como andrew vive él vive en eeuu pues dice usa que usa que usa lo más así que por aquí primo party se acaba de ganar el primer millón en parches estar así que mi gente bendiciones para todos ustedes